4 de mayo de 1982, el comando de aviación naval ha logrado devolver el golpe duro a la Royal Navy. Aproximadamente 3 horas luego del primer contacto por parte de la tripulación del Neptune 2P-112, la misma se mantuvo de manera discreta a cercanías de los buques de la Royal Navy, a fin de continuar actualizando sus posiciones. Gracias a la información otorgada, a las 9.44 partieron desde la base aeronaval Río Grande 2 Sue A-202 y A-203, armados con sus respectivos misiles Exocet. Luego de la última posición actualizada de los blancos a las 10.35, ambos cazabombarderos iniciaron el ataque precisamente a las 11.04, impactando de manera exitosa en el HMS Sheffield.